Hola, hola. Como vieron la imagen y el título de este video, vamos a estar ojeando este bellísimo libro que está súper, súper padre, sobre todo para nosotros las principiantes. Yo hace mucho tiempo lo vi y me llamó la atención, solamente me llamó la atención, pero ahora que lo tengo en la mano, si se fijan, está gordo totalmente. Me ha encantado muchísimo, la verdad. Como dice el gran libro de la costura, dice que trae los útiles, los tejidos, cómo usar un patrón, labores para el hogar y el buen vestir. Como está demasiado mente gordo, escogí yo lo que más me interesó en mi persona. Dice que trae más de 300 técnicas paso a paso. También vi que es nueva edición. Creo que este libro no investigué mucho, pero lo que vi, que lo compré en Amazon por si lo quieren adquirir, la verdad, se los súper, súper recomiendo para nosotros que somos principiantes y estamos en cero totalmente, les va a ayudar. Y las que no estamos en cero, que tenemos un poquitito de conocimiento, la verdad que nos va a encantar, sobre todo porque trae imágenes. Al menos yo soy muy floja, sí, es puro texto, texto. Por ejemplo, en otro video anterior les decía mis libros que tenía de costuras. Por ejemplo, estos tipos de libros vienen, pues este no tiene nada que ver con este, ¿verdad? Pero sobre todo, cómo hacer los trazos, estos también se los recomiendo, pero en esta ocasión no vamos a estar hablando de los demás, ya hay un video de eso. Pero esto, por ejemplo, los útiles, cómo hacemos cada paso, la verdad, está súper padre. Los colores que trae, sí, los colores, las ilustraciones, las hojas del libro en sí están súper padres y la verdad nos llama, nos motiva a seguir queriendo aprender. Aquí les voy a dar una ojeada, les recalco a lo más importante que a mí se me hizo para que ustedes lo aprecien y si no lo tienen, pues se animen a comprar. Les decía que en Amazon, en Amazon viene la edición en inglés y la edición en español, que este, lo que leí aquí en el libro, creo que en el dos mil, ya se me olvidó, dos mil dieciocho o dos mil ocho, lo hicieron con traducción, nueve y sin publicar en el dos mil dieciocho. De hecho, viene, viene, el libro anterior a esto lo modificaron, ya que aquí viene otro diseño y está también muy padre. Es lo mismo, el contenido, me imagino que es el mismo, modificaron algunas cosas. Le recalco, yo tengo la nueva edición, viene en diferente presentación la pantalla y le recuerdo, está en inglés y en español. De hecho, viene otro. No sé si la segunda edición se refiera a que lo tradujeron en español, porque también me puse a buscar a ver si había segunda parte, porque este libro es más como nosotros, como aprendices o como principiantes, como pegar las vistas, los materiales que ocupamos, las máquinas, los tipos de telas, cómo modificar un trazo, cómo hacer transformación en el trazo para hacerlo más chico, para hacerlo más grande. Y la verdad que viene, y le recalco, viene con las ilustraciones súper, súper padres. Bueno, para no hacerles tan largo el video, les voy a enseñar el contenido, pero la verdad que lo poco que vemos aquí al inicio, que me puse yo, yo voy en la página 62 ahorita, de lo que leí, la verdad que nada que ver con el contenido, bueno, obviamente tiene que ver con el contenido, pero siento que al momento de que nos ponen las ilustraciones y el contenido es más información de la que absorbes al momento de leer, pues la introducción, lo que es la información del libro. No sé si me expliqué ahí. Bueno, vamos entonces a darle elogiadita para que ustedes lo vean. No me están pagando por anunciar este libro, simplemente que a mí, desde la primera vez que lo vi, me llamó mucho la atención. Dije, ¿por qué no lo compré antes? Pero bueno, de igual les dejo el enlace en la cajita de descripción por si ustedes lo quieren comprar en Amazon. Bueno, estos son los proyectos, nos dice aquí, útiles, tejidos, cómo usar el patrón, labores para el hogar y el buen vestir. Vienen muy pocos patrones o trazos para hacer, más de 300 técnicas, que esto es lo que nos llama, al menos a mí, más la atención de cómo hacer el paso a paso. Estos son los proyectos que vienen para hacer vestido, cojines, neceser, bata, una chaqueta, un tipo de chamarra, sí, chaqueta o chamarra, una falda cruzada, canastitas para los juguetes, las manoplas para lo caliente y cortinas. La verdad que las cortinas están muy padres. Dice, información del libro, equipos de la costura, tejidos, patrones, las técnicas, costuras básicas, las pinzas, las alforzas, los pliegues, los frunces, las vistas de los escotes, nos enseñan el paso a paso cómo pegar las vistas, cómo pegar un cuello, cómo coser los cuellos, cinturas, cinturones, abrazaderas, las mangas, los puños, nos explica exactamente cómo podemos pegar la manga, cómo coser la manga, los puños, cómo hacer los bolsillos, los dobladillos y bajos, que viene siendo lo mismo. Sistema de abrochado, las entretelas, cómo poner las entretelas, cómo poner el coser el forro, técnicas profesionales y arreglos, los patrones de las labores, cómo usar la sesión de patrones, nos explican el paso a paso cómo poderlos modificar, el glosario, el índice, acerca del autor y las colaboraciones colaboradoras quien les ayudó a hacer este libro. Me imagino que a traducirlo, la edición en sí, aquí nos muestra las labores que vienen siendo todas estas, las bolsas, el vestido, la falda, la bata, la chaqueta, el neceser, el cojín, los cestos para juguete, las manoblas y cómo despegar. De aquí nos vamos a brincar, no les voy a mostrar todo esto, bueno, aquí vienen los útiles, los hilos, los alfileres para que son cada uno de los alfileres, al menos yo tengo estos y yo pensé que nada más eran como cualquier alfiler, pero con este de florecita podemos planchar y no se marca la tela, en cambio estos que son para el conchonal de la cabeza de cristal y todo eso, pues tienen en sí otra función que de igual es para ponerlos en tela, pero pues no podemos planchar en esta porque si no se nos marcaría la tela. Las agujas, los tipos de las agujas, los accesorios, para qué es cada cosa, para qué nos funciona cada descosedor y si se fijan viene súper bien ilustrado, súper bien explicado, al menos las tijeras, los instrumentos para marcar, las cintas, todo el tipo de cintas, las reglas, el roulette este que está súper padre, todo, todo bien explicadito. De aquí nos vamos a brincar las máquinas de coser, nos explica, nos explica, nos explica la máquina, pues se puede decir básica, por ejemplo aquí nos está explicando la Hanome, los prensatelas, la máquina over, que por ejemplo, yo al menos a la over le tengo un poquitito de miedo, respeto, yo he cosido en ella, pero se me hace como, no sé, será porque tiene muchos hilos y todo, aparte de que gasta mucho hilo, soy principiante en sí, en cómo coser este tipo de máquina, sí la he usado y me encantan los acabados que hace, pero miren, aquí viene súper bien explicado, las máquinas para bordar, vienen dos, tres maquinitas, los tejidos, los tipos de tejidos, aquí es lo que les decía, nos muestran las telas, porque a veces, yo por ejemplo, en sí no conozco el nombre de la tela, pero al momento de yo tocarla, sé que me puede servir para una blusa, para una falda, para un pantalón, para un saco, para diferentes cosas, pero simplemente tocándolas, aquí nos explica, ya saben que en cada país, en cada estado, les llaman diferentes, pero con esta guía, nos sirve para darnos una idea, de cómo la podemos buscar, principalmente la toma de medidas, que en el sistema C y C, viene cómo hacer las tomas de medidas, pero pues aquí también viene, y súper bien explicado, de igual en el otro libro, pero les digo, este es más de técnicas, aquí nos vamos a brincar, miren, por ejemplo, aquí, cómo colocar los moldes, para nosotros que somos principiantes, cómo colocar los moldes, ya sea en tela cuadriculada, en tela de rayas, tenemos que saber cómo colocar nuestros moldes, para poderlos cortar, recuerden que siempre va a una margen, para que nos salga bien nuestro trazo, si no se ven las rayas o cuadros chuecos, cómo ajustar los patrones, cómo hacer transformaciones, cómo aumentar, reducir en el tiro, las pinzas, los moldes, costuras básicas, las costuras básicas, ya sea a mano o a máquina, aquí nos explica, déjenme, miren, todo, todo nos explica aquí, cómo coser sobre el lado, el punto de zigzag, tiene súper bien explicadito, les digo que yo voy en la 60, porque la verdad está súper, súper interesante este libro, aquí nos muestra las vistas y el escote, cómo colocar las vistas, cómo coser para que la prenda, pues se quede visiblemente casi perfecta, aquí cómo colocar los solanes, cómo coser, cómo marcar, cómo hacer los cortes, miren, súper, súper bien explicado, los volantes, este tipo de nido de abeja para los cojines, los frunces, la bobina, cómo la vamos a enhebrar, las cortinas, esto me llamó también mucho la atención, para hacer cortinas y que se nos miren bien, cómo colocar el godet, cómo cortarlo, las faldas, los patoles, los pliegues, las tablas, perfectamente, las lorzas, cuando vi este libro, yo lo aprendí como quien dice, pues viendo tutoriales, viendo paso a paso en diferentes plataformas, para poder yo adaptar a como se me hiciera más fácil, pero aquí viene súper bien explicado, dije, ¿por qué no lo descubrí antes? Estas son abrazaderas de cortinas, cómo voltearlas, miren, viene cómo hacer un cinto, cortinas todavía, cinturones, poner la cinturilla, la cintura, la falda, aquí viene la falda cruzada, y creo que aquí, así, cinturas, cuello sencillo, cómo colocar los cuellos, vienen diferentes tipos de cuellos, aquí viene, aquí en esta página, la amarilla, porque tiene colores, viene cómo hacer los moldes, que son dos o tres nada más, de vestido, le recalco, aquí es más bien, las técnicas, de cómo coser, cómo descoser, sí, aquí cómo pegar la manga, aquí viene la chaqueta, cómo colocar la bolsa, bolsa, diferentes tipos de bolsa, la verdad que viene súper bien, bien explicado, les recalco, los puños, las mangas con volantes, cómo hacer los dobladillos, cómo colocar un zíper, es que es lo básico, y pues, si lo aprendemos a hacer desde un principio bien, para nosotros que somos principiantes ya, nuestros trabajos van a quedar súper súper bien, cómo hacerla el neceser, súper padre, cómo colocarle el zíper, las orillas, los botones, cómo colocar los botones, yo simplemente sé colocar un botón, y ni lo colocaba bien, hasta ahorita que estoy viendo, me estoy dando cuenta, pero pues es parte de ir aprendiendo, verdad, aquí, hoja al triangular, miren, no sabía que había hoja al triangular, viene muchas cosas muy, muy importante, presillas para los botones, los broches de diferentes tipos, para las faldas, para, para, ¿cómo se llama?, blazer, no, corset, perdón, las entretelas, cómo colocarlas entre telas, miren qué padre, entre telas, los forros, seguimos todavía en los forros, y aquí, forros y las cortinas, aquí vienen las cortinas, que es un pedacito, miren, cómo hacer un moño, la manopla también, cómo hacer flores, vienen muy bien ilustrados, muy bonitos los colores, cómo cortar, cómo arreglar las prendas, miren qué padre, con parches, sin parches, cómo coser, cómo colocar un elástico, o cambiar un elástico, el zipper, aquí en esta sección, viene cómo usar una sección, de, sección de, de patrones en la red, para descargarlos, no sé si sea, que tenga página directa, pero no, creo que es cuando tú, los puedes buscar, miren aquí viene, este, lo pueden buscar, y pasarlo a 400, al momento de imprimir, para que le salga en tamaño, real, y aquí viene, pues lo que es el vestido, y la falda, y los otros, los otros moldes, que son cuatro, cinco nada más, pero viene también, con sus moldes, para que, ustedes, ustedes lo puedan imprimir, y hacer, el padrón de la chaqueta, la manopla, viene el glosario, el índice, del libro, viene aquí más información, de, bueno, el glosario, de todo el libro, pero, le recalco, acá, al principio, que vimos, los, los tipos, de telas, y, pues ese es todo el libro, está, la verdad, me encantó, es el mejor regalo, que me han hecho, la verdad, me encantó, y, ahorita, está en especial, lo acabo de ver, ahorita, 9 de marzo, sigue en especial, está a 40 dólares, y está a 24 dólares, la verdad, que está súper, súper bien, el libro, pues espero, les haya gustado, este, ojeada, del libro, del grande libro, de la costura, en español, porque recuerden, que hay, la edición, en inglés, pues muchísimas gracias, nos vemos, en el siguiente video, bye bye,